...aquí en plenas vacaciones, pero ustedes trabajando igual, ¿no? Buen día. Buen día, Luca, bienvenido. Como verás que las vacaciones nuestras, me parece que vamos a tener que ver cómo vamos a llegar después. Pero gracias a Dios, hoy se entrega la bolsa de alimento como todos los meses. Entonces vos verás que Chona te ha entregado la bolsa. Pero de paso, nos han venido toda la mañana con Jolly. Y hoy entraron más de 100 bolsas de donación de ropa y calzado. Así que te imaginas cómo hemos tenido que acarrear a una habitación para poder venir el miércoles y poder clasificar, poner, para poder el 2 de marzo ya abrir las puertas de par en par para que la gente venga a comprar. Hoy, aparte, te digo, de... ¿cómo es? De entregar el bolsón, pusimos 3 canastos de ropa para dar, porque ahí entraron mucho ropa. Así que la gente se está llevando todo gratis. Hoy no hay feria. No, no, no. Hasta el 2 de marzo no hay feria. La feria arranca el 2 de marzo. Sí, sí. Y durante enero estuvieron cerrados, ¿es así? Cerrados, pero los alimentos había que venir a preparar y entregarle a la gente. La gente nunca quedó sin los alimentos. Pero por eso digo, la gente que quería venir a hacer alguna donación fue hoy el primer día. No, no, no. Todos los miércoles que habríamos entregado la bolsa, la gente donaba. Pero que vos no tengas problema. Como tienes mi número, y ya parece que me conocen bastante, 33 años, entonces me llaman a mi casa y me dicen que tienen una camioneta llena. Pasan a buscarme, venimos y bajamos, y me llevan de vuelta. Pero eso ha venido desde diciembre sin cesar. La gente ha... todo, 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 todo. Vos no sabés lo que hay adentro de nada. Después te voy a mostrar para que vos veas cómo está todo. Bueno, y hoy nomás, más de 100 bolsas, decías. Hoy entraron más de 100 bolsas. No han venido con Yoli al trote. Eso es interesante también porque la gente colabora y sabe que en Caritas esa colaboración llega. Sabe dónde va. Ellos saben, como yo el otro día le decía, que todavía con el Padre Luis no he hablado. La otra noche en una pequeña reunión, él me preguntó si hacíamos feria. Y le digo que la feria la tenemos siempre, pero adentro. Porque gracias a Dios, nosotros nunca tuvimos que salir a pedir nada. Siempre, 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 vos verás que como tenemos los estantes todavía, para ir preparando bolsas. Después esperaremos el kilo, si sigue este año otra vez. Y así nos manejamos. Pero la gente es muy colaboradora, porque sabe dónde va, sabe que nosotras no lo comemos, no lo llevamos. Saben dónde está. Entonces es muy lindo que la gente te reconozca todo eso. Rosa, los alimentos para esta entrega de bolsas ya fue todo comprado por ustedes. El kilo no quedó nada. Mi querido, gracias al Padre Raúl, muy inteligente, con esto que venía, las elecciones, todo. Él en octubre nos dijo, chicas, si tienen un peso, gasten lón en comida. Entonces todo lo que compramos, llenamos toda la estantería, gastamos todo. Claro. Y compramos, que no se venza hasta el 2018. Entonces estamos aseguradas para darle las bolsas. Diciembre, enero, febrero y marzo. Bueno, en abril empezaremos a comprar y vamos a ver cómo está el kilo. Claro. Pero sí, ya estamos... ¿Puede armar mucho? Armamos muchísimo. Gracias a Dios, viste, que podemos... Y además la bolsa, te digo, lleva todo. Sí, muy completa, ¿no? Es una bolsa que, si nosotros la pusimos a sumar, es una bolsa que sale a 230 pesos cada una.